Espacio Publicitario O personalmente en Avenida Pueyrredón 19, segundo piso, frente a Pisa 11 Vamos a andar, viendo al poderoso, al san malperezoso Desde las entrañas rebeldes de Latinoamérica y el tercer mundo Comía a transmitir resumen latinoamericano Un programa donde te encontrarás con las voces, las luchas y las esperanzas de un continente Que sigue caminando hacia su segunda independencia Podés escuchar Resumen Latinoamericano por Radio Rebelde todos los sábados a las 11 horas Vamos a andar para que turno... Esta radio que te informa y entretiene es integrante de la Red Federal de Arbia Asociación de Radiodifusores Bonaerenses y del Interior de la República Argentina www.arbia.org.ar Por la ruta 40 Andando caminos Toda la información turística que necesitas para coser el país Por la ruta 40 Los sábados de 14 a 16 Por Radio Rebelde AM 740 Por la ruta 40 Con la conducción de Agustina Costa Muy buena noche en las radios comunitarias Estamos aquí Más voces significa más libertad La Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual Abre concurso público para la adjudicación de 687 licencias de FM En 381 localidades de varias provincias Esta medida permite sumar nuevos actores a la comunicación Y regularizar los servicios que hoy se encuentran operativos Para que todos se puedan expresar Y para lograr este objetivo El AFSCA va a dar talleres de asesoramiento a las provincias Para facilitar la participación de los medios de munición Esa iniciativa La Tija Atenencia De la Ley de Servicios Comunal Y la Huestra Pública de Voces En mente de las entidades regionales Aves Que garantiza la reserva de frecuencia Para organizaciones sin fines de lucro Los pliegos y condiciones Se encuentran disponibles en www.afca.gov.ar AFCA Trabajando por más pluralidad Diversidad y comunicación Argentina Un país con buena gente Presidencia de la Nación Fin Espacio publicitario Estás en Radio Reven AM740 La Radio de Miles Acabás de sincronizar al Mete Gol Revenido Bienvenidos a este juego Acá El arquero va a cabecear El 8 se pone el casco Defiende Y el 2 Hace un gol de escorpión La tribuna está vacía Pero la cancha Llena A jugarse a dicha Enganches Enganches Gambetas Así comienza la fiesta Amores Buenas noches a todos Bienvenidos a una nueva emisión De Mete Gol Emisión de viernes Donde tenemos una fecha Que terminó el día de ayer La fecha número 15 Tenemos muchas cosas que hablar Sobre todo también porque Mañana empieza la fecha 16 Muy rápido se viene todo Para terminar a tiempo Debido al atraso De las fechas FIFA Una fecha que por lo menos Para empezar a destacar Y después lo vamos a desarrollar Un poco más Tenemos que hablar del incidente Grave no Gravísimo En la cancha de Independiente Donde algunos Ya ni tienen calificativo Para nombrarlos Hicieron suspender el partido Hubo algunos videos en internet Que circularon Sobre cómo suspender un partido Se cree que Una de estas personas Incitó a dos jóvenes Menores de edad Para que tiren las bombas Así no estar tan Pegados en algún sentido Pero no sirve de nada Porque hay dos personas En estos momentos detenidas Vamos a ver cómo Terminándose la historia Y a partir de ahora Digo empezar a reflexionar Para el mañana Digo son barrabrabas Son personas a las que Claramente Después del hecho Vivido en la cancha De Independiente Demuestran que no les importan Los clubes Que no les importan Los resultados Que no les importan Los puntos Que no les importa La situación Un Independiente Que estuvo en riesgo De quita de puntos A ver Si bien no sería Lo ideal Porque dentro O sea La institución No tuvo que ver En lo que sucedió Pero digo Cuando Chicago descendió Le quitaron puntos Y por eso tuvo que volver A descender A la B metropolitana Entonces Los desmanes En aquellos momentos Los produjo La barra brava También al finalizar El partido Con lo cual Digo No estaría muy errado Hoy hablar De una quita de puntos Si bien no está Muy de moda Por decirlo de alguna forma Menos a los clubes grandes Pero digo Son personas A las que no les importa Si a Independiente Le quitaban puntos Si un Independiente Que no tiene Puntos para regalar Debido a que Bueno Todos saben La situación complicada En la tabla De descensos Vamos a ver Qué termina pasando No vamos a empezar Ahora a desarrollar Todo el tema Porque Tengo a mis dos pequeños Que están en camino Espero que lleguen En estos pequeños Minutos Porque no vamos A hacer mucho Sola Monólogos No hago por ahora Pero vamos a ver Las vías de comunicación Y vamos a hacer Un pequeño corte A ver si aparecen En el medio Nos mandan un mail A programametegol Arroba gmail Punto com Pueden entrar al blog Está todo el resumen De la fecha En metegolprograma Punto blogspot Punto com punto ar En facebook Facebook Barra metegolprograma Todo junto Así de simple No tienen que buscar nada Twitter Arroba metegol Siete cuarenta Y si los teléfonos De comunicación Cuatro ocho seis Cuatro dos dos Tres cero Cuatro ocho seis Uno tres Uno nueve Tres Cuatro ocho seis Uno once Ochenta y nueve Y si no nos mandás Un mensajito de texto Al once Cuatro Para el bebé Lo encontrás Andadores Cunas Catres de baño Con doce modelos De bañera Acercate a las flores Cuatro nueve nueve Wilde Sueños dorados Seáis pagos Sin interés Con tarjeta de crédito Café del Bosco El placer de disfrutar El café de todos los días Frapuchinos Bocas Y fristro Recoleta Cuatro ocho dos seis 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 Ocho dos Librería El libro que buscas Lo encontrás En librería Guirao Toda la variedad De textos En sus dos direcciones Historia Infantiles Y principalmente Deportivos Paraguay 4296 Esquina Armenia Coronel Díaz 1492 Esquina Paraguay AMB Porteros Eléctricos La mejor tecnología En porteros eléctricos Fabricación De frentes Estándar Y especiales Distribución Y reparación 4636 2802 Nos conocimos En un mar de dudas Nos convertimos En un mar de locuras Salte la reja Por tu amor Salte la reja Nos transformamos En dos salvajes Deborándonos Deborándonos Lo hermos Y lo maldito Salte la reja Por tu amor Salte la reja Y no entendiste nada Salte la reja Salte la reja Por tu amor Salte la reja Salte la reja Puntas filosas Puntas filosas Y ahora me quedé con el estigma Salte la reja Por tu amor Salte la reja Y me rompí la mano Salte la reja Por tu amor Salte la reja Ahí está, volvemos. Ahora sí, empezamos otra vez, muchachos. Si no, presentense. Yo no me presenté porque mandé así. Estaba un poco alterada, por así decirlo. María Clara Rositano, mi nombre. Alejandro Benítez. Martín Ruggeri es el mío. Muy bien, lo sabe por lo menos eso está bueno. ¿Quieren que hagamos esto que nos queda hasta media hora? Inclusive el jugador de acero porque ayer tuvimos fecha y después hablamos de lo que viene. ¿Les parece? Me parece perfecto. Tenemos que apurarnos porque tenemos mucho que nos dejó esta fecha. Por un lado, bueno, si quieren hacemos ahora el descargo de lo que pasó en Independiente para cerrar un poco el tema. Venimos hablando un poco en los primeros minutos. Vos estás enojado en particular, Martín, ¿no? No sé si es enojado, desilusionado, indignado, no sé qué adjetivo ponerle. Lo que ocurrió el miércoles, ¿no? Por la tarde-noche, en la cancha de Avellaneda, vos decís la introducción. Pero, no sé, realmente siento que todo esto, digamos, no cambia nada. Es decir, fue un hecho gravísimo y que seguramente va a ser tapado en algún momento con alguna otra barra que agreda, no sé, a la seguridad como hizo la hinchada de Boca. O va a ser tapado con hinchas de central que vayan a apretar al equipo. O va a ser tapado por otro acto. O hinchas de River que vayan a apretar al árbitro. Sí, tal cual. Entonces, digo, es interesante que se le dé repercusión. Es interesante que, digamos, estamos viendo en vivo desde la sede de Avellaneda Independiente que hay un acto en apoyo y solidaridad al club. Está Milito, estaba Santoro, bueno, está hablando en este momento el presidente Cantero. Y digo, bueno, realmente me genera eso, digamos. Saber que no va a pasar nada más que lo que ocurrió el otro día. Estos dos detenidos que parecen que hay. Y que, bueno, va a suceder otra cosa. No sé si Independiente... Y mañana saldrán. Tal cual. Como es el sistema. Pero porque por ahí, digamos, salen... Entendamos esto. No es que salen por impunidad. O sea, salen porque la ley los ampara para salir. El problema es todo de la prueba. Porque esa gente llega ahí. Porque esa gente en algún momento tuvo poder dentro del club. Porque esa gente entra con las bombas. Creo que el problema es anticiparse a eso y no dejar que ocurra. Y vuelvo a lo mismo, insisto que el estado en que estoy es porque creo que un nuevo acto de violencia, ya sea de Independiente o de otro club, va a ser el que tape este momento de Independiente. Ya sabés con qué lo hilo a partir de lo que vos decís. Cuando nosotros hablábamos del Superclásico, finalmente Mauro Martín ingresó a la cancha. Nos montaron un circo, la policía, para mostrar que lo habían, por lo menos, retenido al Barra. Porque no hay otra palabra para definirlo. Y digo, en River entraron armas blancas. Él entró a la cancha cuando no debía. Digo, ya que tiene que ver también con lo que hablaba en ese momento. Digo, la desilusión de, desde un organismo, no poder creerle. Digo, ¿por qué entra una bomba destruyendo que no tiene que entrar? Ni hablemos, o sea, mínimo, no pueden entrar banderas hoy en día con el tema de la seguridad y un montón de cuestiones. Hoy a la cancha no pueden entrar banderas que tengan más de cuatro metros cuadrados. No, es de un metro por un metro, ¿no es así? Creo que es dos por dos, dos metros cuadrados sería. Cuatro. Digo, sí, cuatro metros cuadrados. Y vemos todos los días en las tribunas banderas más grandes. Entonces, si a la gente común la dejan entrar con algo que no está permitido, ¿por qué no lo van a hacer con un barra que sabemos todos que son escoltados por la policía, que la policía los ampara y un montón de cosas? También me asusta el doble discurso del gobierno, ¿no? Porque también creo que acá yo ahora lo veo a Cantero haciendo esta quijoteada frente a las barras. Y está bien, digamos, a mí estas cosas igual a veces me generan un poco, digamos, no le voy a decir la palabra duda porque estoy con Cantero en todo esto, pero no me gusta tampoco que se exagere todo. Me interesa que se trabaje por ahí y no que se exagere o que se dé cuenta de todo. Es decir, que creo que hoy que estén ahí en un apoyo, en algo para las cámaras, digo, creo que no aporta nada a esta pelea. ¿Sabés lo que a mí me preocupa? Que Cantero esté solo, que no esté al lado del presidente de la AFA. Bueno, yo quiero llegar a eso. Digo, que esté Milito al lado, Milito por ahí en algún momento, en algún momento por ahí dio plata para la barra. Que esté Santoro, y Santoro también por ahí en algún momento dio plata para la barra. Digo, no los estoy acusando, no estoy diciendo que Milito es el culpable de todo esto. Digo, que todas estas cosas me parece que son pan y circo. Yo digo que Cantero no cabe duda que está trabajando para erradicarlos, pero digo también lo que decía el doble discurso del gobierno. El gobierno cuando le saca al grupo Clarín, le saca a los partidos, argumentando cómo fundieron a los clubes en general, y todo el argumento que sacó, totalmente de acuerdo con el gobierno. Pero también es el gobierno el que está muy enlistado y muy de la mano con estas barras. Cada una de las barras tiene una acción ligada políticamente a algún gobierno de turno, a alguna municipalidad. Esta barra independiente particularmente era la que estaba con Cacho Álvarez, que era el sucesor de Comparada. Y así nos damos cuenta también cada vez que hay un acto y hay represión, o hay un muerto. Hablo de distintos sindicatos que también están metidos los barrabrabas. Es más de lo mismo, voy a hablar siempre de lo mismo. Pero digo, insisto, me parece que acá al lado de Cantero no tendría que estar, como decías vos, Milito o Santoro. Bueno, tendría que estar Grondona, tendría que estar Angelici, tendría que estar Cogorno, tendría que estar Pasarela. Me daría gracia igual verlo a Angelici ahí, sería como que... Te insisto, igual que estén ahí, vuelvo a decir lo mismo, que estén ahí seguiría siendo para las cámaras. Sí, bueno, pero por lo menos te plantaría algo distinto. Estás solo. Eso significa Cantero no tiene el apoyo de nadie. Ay, pero eso es obvio. Milito, ¿qué puede cambiar en esta historia? Lo digo con mucho respeto, es un jugador con mucha historia, Santoro lo mismo, pero ¿qué puede cambiar? ¿Qué va a ir Milito a pelear contra la barra? ¿Va a ir Milito todo el tiempo a corroborar a la gente que tiene derecho a admisión que no entre? No puede hacer nada Milito, está ahí apoyando bien como lo hizo, digo, sabemos la historia que él tiene en el club, pero no puede hacer nada, ni siquiera es que es abogado para poder hacer algo. Pero igual además, yo soy Bebote Álvarez o soy Loquillo o no me acuerdo cuántos nombres hay, este hincha de Santelmo que estuvo tirando las bombas el otro día, y estoy en mi casa y me cago de risa de esta conferencia de prensa. Me cago de risa, porque ¿sabes qué? Sé que mi peor enemigo es esto, este trío entre Santoro, Milito y Cantero. Esos son mis enemigos. Y yo entiendo que el socio de Independiente se enliste y esté detrás de esta gente. Hablo de Cantero, y está perfecto. Pero digo, esa va a ser toda la lucha, esos son los representantes del bien, pongámosle. Insisto, Bebote y Cloquillo se están cagando de risa. Ale. Bueno, buenas noches antes que nada, porque todavía no usé el micrófono. No, la verdad que los escucho hablar ustedes, y como Martín decía y vos también, ya nos cansamos de arrepentir esta historia. Sí, yo creo que ya no hay más palabras. Por eso no opino, siempre dije lo mismo, yo cuando hablo de las barras ya no hay solución. Lamentablemente, por ahí se esperaba que con lo que había pasado aquella vez, cuando los hinchas le pegaron la barra brava independiente, le pegaron a los hinchas de, ¿cómo llaman? Independiente por putear a comparada o insultar, mejor dicho, que sería la palabra apropiada. Podían cambiar las cosas y no cambiaron. Y ahora porque estamos hablando de que esto fue tapa del otro día, fue lo del miércoles independiente. Pensábamos que cuando fue la muerte del hincha de Tigre contra el Chicago, pensábamos que iba a cambiar y no cambió nada. Cuando fue la muerte de los quinchos en River y no cambió nada. Lo que pasó en Boca y tampoco sigue estando todo tan igual. Que realmente uno ya no sabe para qué opinar. Hay que opinar, eso no se va a negar. Pero ¿para qué vale la palabra de uno? Si realmente uno después ve los actos o los hechos y sigue siendo la misma cosa. Como dice Martín, para las cámaras es una cosa. Porque yo en las cámaras he escuchado hablar a Rondona, he escuchado hablar a Anilda Garré, he escuchado hablar a Scioli, a Cristina, a todo el mundo. Y entonces, si vos escuchás hablar a esas personas que tienen realmente el poder para poder sacarlas y no lo hacen, ¿de qué sirve? ¿De qué sirve la Cámara de Seguridad? Con tanto afán que, o platillo y bombo, que es el hecho de las huellas dactilares, que con eso iban a solucionar el tema, no solucionaron nada. Porque, es verdad, están las huellas dactilares, pero están para la persona común, para el que va bien, el que va con su familia, el que va con su hijo, con su amigo, con su hermano, o con quien sea la cancha. Pero palabra brava no está. Entonces, ¿de qué sirve? ¿De qué sirve todo esto? En la conferencia de prensa, el que falta al lado del cantero es voluntad política. Es que marque que hay una voluntad política, una voluntad que venga desde arriba, hablo de AFA, hablo de gobierno, que sean los encargados de... Insisto, no solo agarrársela con una barra, estamos hablando de que está metida la policía, estamos hablando de que hay muchos, digamos, mismos gente del gobierno que están metidas en estos negociados, que utilizan a los barras cuando lo necesitan, y cuando no necesitan, los dejan hacer. Insisto, necesitamos otro hecho de violencia rápido para que tape esto lo que ocurrió en Independiente. Como el caso, cuando vos hablabas de relacionados a sindicatos, y más en Independiente, que tiene la ayuda del poder de Moyano. Eso también es un poder importante. Saber que Moyano está atrás tuyo. Que vas a necesitar plata y Moyano lo va a tener. Porque Moyano tiene la plata. Y es así. Y tiene, sobre todo, tiene el poder. Es poder más que plata. Se trata del poder. A eso es a lo que vamos. ¿Viste? El tema del poder. Entonces, ¿de qué sirve tanto? Si no alcanzó el otro día, lo del miércoles, de volver a pegar a los hinchas, de que lo barrasen lo que quieren, de salir a las calles, romper autos. Entonces, ¿qué más tiene que pasar? Nada más. O sea, no tiene que pasar más nada porque sabemos que el resultado va a ser siempre el mismo. Nada. Por más que haya 10 muertos, 20, 100, lo que sea, va a ser siempre lo mismo. Bien. Yo creo que no tenemos... O sea, podemos seguir rondando lo mismo, pero conclusiones podemos llegar a un montón. Nosotros no tenemos el poder, como Milito tampoco lo tiene. Nosotros, más que denunciar las relaciones que existen atrás de todo y los hechos de violencia y cómo deberían procederse a partir de, por lo menos, las normas. No estoy hablando de algo extrajurídico o que no esté dentro de un estatuto de AFA. Estoy hablando de lo legal para AFA, que no sucede. Me parece que no va a suceder, por lo menos, de acá a 10 años. Creo que no va a cambiar mucho la historia. Espero que sí. Por lo menos en cinco empezar a haber cambios. Hay que ver también... Tiene que ver con elecciones, con un montón de cosas que no vamos a poder cambiar. Vamos a seguir hablando porque no tenemos... A ver, es por lo menos el espacio que podemos utilizar para hacer que el hincha común, el que siempre es el perjudicado, abra los ojos y el día de mañana cuando vaya a la cancha no aplaude a la barra cuando entra. Porque pasa en todos lados. Porque cualquier hinchada sigue cantando por la 12, sigue cantando por los borrachos del tabrón. Digo, para mí, lo principal es que mañana el hincha cuando vaya a la cancha no le cante a la barra. Yo con eso estoy contenta. Sí, pero ayer, por ejemplo, veía el partido de Boca y enfocaban las cámaras cuando entraba la 12, como que entraba, no sé, algo... No histórico para el club, pero algo popular, algo cultural, como si fuera una barra brava. ¿Qué antes pasó eso? Bueno, demás declaraciones de distintos gobernantes del país diciendo que en realidad esos son hinchas de fútbol, que eso es pasión cuando lo ve arriba del parabalancha. Eso no es pasión, realmente. El problema es quién les hizo creer a ellos que son los que le dan color a la tribuna. Realmente, esa frase nunca la entendí. Yo siempre voy a ver a mi equipo y nunca sentí que ellos le dieron color a mi tribuna. Nunca lo sentí. Para mí, no nos queda mucho tiempo. Rápido, rápido, de lo que pasó. Aparte, a ver, futbolísticamente hablando, también tenemos mucho para decir por lo menos de un San Lorenzo que no validó el 4 a 0 con Old Boys. Por lo menos de un Newell's que cada vez demuestra más que... Y pesaba un poco. Pesaba la punta y pesaba el mote. Un Racing que por fin o por lo menos siguió medianamente en la lógica de lo que venía haciendo, que tiene que ver también con una muy buena gestión dirigencial desde hace... Bueno, desde Molina a esta parte que tiene que ver con que hoy Racing está sexto en la tabla de descensos. De arriba para abajo, obviamente. Con lo cual, habla de un buen trabajo que se vino haciendo en los últimos años y eso también lo vamos a aplaudir. Digo, tenemos que hablar de todo. Y a ver, no sé qué mucho más. Argentino Juniors que tiene nuevo técnico que es Jurer. Hay que ver qué termina pasando con Mayor. Mayor dirigió el otro día, valga la redundancia, la primera división. Y hay otro técnico en reserva, ya con técnico nuevo. Vamos a ver si terminan volviendo para abajo a cada técnico y Mayor vuelve a la reserva que debería ser así. No sé, cuéntenme. Yo sigo indignado. Yo no puedo salirme... Pero, muchachos, hay que hacer un programa. Es viernes y tenemos que levantar un poco esto. Ahí Lucho nos dice que se nos están cayendo todos los oyentes en estos momentos porque no hay activa. Que se vayan. Si los oyentes no quieren escuchar... Martín, por favor. Yo creo que se habrá miedo cuando empezamos a hablar de lo que es esto, los argentinos y demás. El tema hoy en sí, lamentablemente, es este. De lo que se tiene que hablar. Vamos a hablar después, cuando volvamos, también de lo que fue la vuelta a San Lorenzo a Boedo. Que es un hecho histórico, la lincha San Lorenzo. Que también es para hablarlo. Pero... La verdad que fue una fecha que apañó todo. Apañó absolutamente todo. Pero todo. Vos hablás de esta fecha 15 y te van a hablar de lo que pasó en Independiente, lamentablemente. Después de fútbol... ¿Qué te van a decir? Sumale que también Boca y River no ganaron. Sumale que... Bueno, Boca ya se despidió prácticamente del torneo. Sumale que... Bueno, Vélez ganó. Vélez se consolida. No sé cuándo quedó Boca. 8 puntos quedó. Sí, 8. Le preguntaron a Sosa. 8 de 12 ya... Sí. Está bien. Ahora tiene la última posibilidad la semana que viene que juega con Vélez. Ahora cambió un poco la dupla que iba a pelear, ¿no? Era Vélez con URSS. Ahora parece ser Vélez con Lanús. Que lo de Lanús también es... Guate caso, ¿no? Pero bueno, sigo indignado. Creo que un cobertor también. Pero mira, para indignado andate a España y sentate en la plaza. No, con lo que tenemos acá nos alcanza también. Para indignarse tranquilo. Necesito irme a Europa para indignarse. Andá y sentate a la plaza afuera entonces. Y quiero decir una última cosa para cerrar también. También los medios se tienen que hacer cargo de esto. Por eso mencionabas la buena gestión del co-goborno. Y hoy realmente uno ve de afuera y ve como una buena gestión del co-goborno. O sea que me preocupa también que la mayoría de los periodistas que hoy matan a Comparada y que estaban de acuerdo con Cantero, nunca se le animaron nada a Comparada. Si recibían sobres, no recibían sobres, no lo sé. Pero a Comparada nunca le dijeron nada. Hoy Comparada está desaparecido. No está ni vivo ni muerto. Está desaparecido. Está jugando al tenis en la canchita que se armó cuando estaba. Pero yo recuerdo en los medios, en los famosos medios de la Corpo, cuando iba a Comparada a centrarse en los estudios, no decían nada. Ahí ya algo se sabía, ya sabía que el estadio no se terminaba. Incluso para las últimas elecciones, cuando se presentan las tres listas, la que estaba encolumnada detrás de Comparada, el club era Aruba. Entonces digo, también que hagan el Mediaculpa, que ahora no se rasgue la metidura hablando bien de Cantero y mal de Comparada. Sí, bien. No, está bien, me parece bien. Hoy tengo un viernes bajón, les aviso. Hay que remarla porque tengo un viernes bajón. Es un tema, la verdad, que ojalá no sabemos si algún día terminará o no. Quedará el saber que harán los dirigentes de fútbol argentino o mismo los gobernantes. Pero bueno, es el fútbol que tenemos hoy en día, lamentablemente. 4-8-6-4-2-2-3-0, 4-8-6-1-3-1-9-3. Si no, mandanos un mensajito de texto al 11-4-9-3-6-0-5-1-0. Presentamos al jugador de acero. Presentan al jugador de acero AMB Porteros Eléctricos. El nombre. Estamos orientados todos en lo mismo y tiene que ver con... Martín recién hablaba de que cambiaron las duplas que pelean. Bueno, yo pensaba por dentro, digo, hace años que se viene marcando la buena gestión de Vélez y de Lanús. Y tiene que ver con esto. Digo, con los últimos torneos, quienes los ganaron, quienes los pelearon, quienes estuvieron siempre al filo de ganar. Y Lanús, digo, hizo una muy buena campaña. Los primeros tres partidos los perdió, o cinco de los primeros cinco perdió tres. Y a partir de ahí, digo, empezó el proyecto. Se lo bancó a Esqueloto muy bien en ese momento y lo demostró. Digo, en cancha se vio totalmente lo que debía pasar o el trabajo que se venía proyectando. Por eso, a ver, yo lo pondría Romero. Ale no está de acuerdo, como siempre. No, estoy de acuerdo. No tenemos mucho más tiempo. Un técnico no vale, Ale. Es jugador de acero. Ya te lo decimos, claro. Jugador de acero, si bien destacamos a todo Lanús. Y el trabajo que hace Esqueloto porque realmente es así, yo pongo a Romero. ¿Por qué? Y porque, guste o no, a lo largo de estos partidos fue el más constante en goles y fue quien, digo, hace. Sí, pero en ese caso yo lo pondría a Chuqui Ferreira. Fue la semana pasada. Bueno, pero Ale no podés. No te pongas rebelde. No te pongas rebelde. No te pongas rebelde. Yo te indignado. No me manché las pelotas. Yo te indignado hoy. Pero es el jugador que a Beli lo puso ahí por él. Fíjate, todos los últimos goles de Beli lo hace él. Martín, rápido, decime ya. ¿Para? Yo se lo voy a dar a Diego Valeri que fue la figura del partido del otro día. Pero bueno, coincidamos. Vos Guillermo no puede ser porque es técnico, así que creo que Romero está bien. Yo lo dejo vacante. Yo no pondría a Valeri porque hubo problemas en el medio, entonces no me parece que represente hoy Lanús, por lo menos. ¿En el medio? ¿En qué sentido? Eh, problemas dirigenciales, problemas de contrato. Mucho entreves que tiene que ver con un jugador que juega cuando le pagan o que juegan cuando quiere y cuando no, no me gusta como jugador de acero. A mí me importa cuando un jugador rinde dentro del campo, juego, ¿no? Después de afuera que haga lo que quiera. No estoy de acuerdo con vos. No estoy de acuerdo con vos porque a la gente le tiene que importar porque, o sea, el presidente Lanús se cagó en lo que dijo Valeri. Hoy estoy muy mal hablado, ¿eh? Sí, ¿no? Y no le importó la plata que pedía si no era estrella. Dijo, el club no está dispuesto a pagar tanto, no lo va a pagar y lo dejó colgado. Cuidó a los intereses del club. 4-8-6-4-2-2-3-0-4-8-6-1-3-1-9-3. Si no, mandanos un mensajito de texto al 11-4-9-3-6-0-5-1-0. Ya venimos. ¡Así Radio Rebelde, órgano del Movimiento Revolucionario 26 de Julio y del Ejército Rebelde formando su cadena de la libertad con sus estaciones filiales Indio Azul! Estás escuchando Radio Rebelde. Amplitud modulada 740. Espacio publicitario. Programa de Alfabetización, Educación Básica y Trabajo para Adultos y Jóvenes. Ministerio de Educación. Termina tus estudios primarios. Título oficial gratuito. Cursos de capacitación laboral, computación y electricidad. Informes e inscripción llamando al 4-864-8737 y al 4-302-8359. Lunes, martes, jueves y viernes de 11 a 12 horas. O personalmente en Avenida Pueyrredón 19, segundo piso, frente a Plaza 11. Vamos a andar viendo al poderoso, alzando al perezoso. Desde las entrañas rebeldes de Latinoamérica y el tercer mundo, comienza a transmitir Resumen Latinoamericano. Un programa donde te encontrarás con las voces, las luchas y las esperanzas de un continente que sigue caminando hacia su segunda independencia. Podés escuchar Resumen Latinoamericano por Radio Rebelde todos los sábados a las 11 horas. Levantando el recinto. Vamos a andar. El pan y la verdad. Para llegar. Matando el egoísmo. Vamos a andar. Para que burlo. Esta radio que te informa y entretiene es integrante de la Red Federal de Arbia, Asociación de Radiodifusores Bonaerenses y del Interior de la República Argentina. www.arbia.org.ar Por la Ruta 40. Por la Ruta 40. Andando caminos. Toda la información turística que necesitas para conocer el país. Por la Ruta 40. Los sábados de 14 a 16. Por Radio Rebelde AM 740. Por la Ruta 40. Con la conducción de Agustina Costa. En las curvas no tenés que adelantarte nunca. No permitas que la ansiedad te maneje. Respetá las normas de tránsito. Ministerio del Interior. Presidencia de la Nación. Espacio Arbenio. Los sábados de 16 a 19 horas. Con la conducción de Sergio Valequian. Por Radio Rebelde AM 740. No, no pares. No pares de escuchar. Seguir el espacio al medio. Junto al centro valecán. ¿Sabías que si caminas 30 minutos diarios, mejora tu circulación sanguínea? Por eso, caminá hacia una vida más saludable. Argentina camina. Es un mensaje del Ministerio de Salud. Presidencia de la Nación. Fin. Espacio publicitario. Estás en Radio Rebelde. AM 740. La radio de miles. Ahí está. Ahí está. Volvemos. Martín se asustó. Me asusté porque vos me viste. Nos tiró todo. Hoy, como es viernes, le voy a dar el gustito a Ale. Le damos un caramelo. Ale quiere hablar de la vuelta de San Lorenzo a Boedo. Hubo una votación, hubo una ley que se está haciendo en la legislatura. ¿Se votó completamente o la media sanción? No tiene idea. No, Ale, no te explico. En el corte, no, no. Seamos buenos con el oyente. En el corte dijo, no voy a hablar más porque no sé qué. Estamos hablando de lo que querés, Ale. No, no, porque dijo que... Expliquemosle a la gente que no entiende. Se enoja fácilmente, ¿no? Dijo que como en la fecha lo más importante fue la violencia, que no hubo fútbol, qué sé yo. No, dijo de Boedo, escúchame. No, en un momento tiró lo de San Lorenzo, vuelvo a Boedo. Así como totalmente... Y contanos un poco, Ale, de eso. 4-8-6-4-2-2-3-0-4-8-6-1-3-1-9-3. Si no, mandanos un mensajito de texto al 11-4-9-3-6-0-5-1-0. En el mensajito pone, Ale, quiero que hables. Por favor, te lo pido. Bueno, sí, voy a hablar. Ahí está. Bueno, es un hecho histórico que se haya aprobado la vuelta Boedo. Sí. Imaginate vos siendo un hincha que luchaste tanto tiempo por eso. Un, digamos, un terreno que te sacó la dictadura militar. Yo no niego que es histórico, pero sí, desde mi punto de vista y desde lo que yo tengo entendido, no va a volver la cancha. Sí, porque ya estaba armada estructuradamente, está tranquilamente los cimientos que lo puede sacar y llevarlo para que yo... No digo que no sea posible de ser. Digo que... ¿Qué hacés con todas las casas que se construyeron en el medio, Ale? ¿En qué medio? En el medio de la historia, alrededor se empezaron a construir casas. Al lado de... Y se empezaron a construir casas. Al lado de Carajur. Claro. Exactamente. ¿Y qué hacés con todas las casas? ¿No podés poner porque sí una cancha en un barrio que está armado? No es porque sí, es porque eso siempre le perteneció a Lorenzo. A ver, lamentablemente siempre le perteneció a Lorenzo. No digo que no, Ale, pero yo lo que digo es, para mí la cancha ahí no va a volver y van a agrandar la sede. No, para mí no. Igual más allá... Unificar las dos sedes porque hay una sede en Avenida de Mayo. De algo que no sabemos qué decisión van a tomar los dirigentes y también los socios, ¿no? Lo que es claro que, bueno, las tierras están bien... Hagan un referéndum. No, no, pero digo, está bien que las tierras vuelvan. También hay que tener en cuenta algo. Ese imaginario colectivo que hay de que la cancha está construida en bloques, se quita... Es cierto, pero tengamos en cuenta que el traslado de un estadio, por más que sea Néstor en bloque, como sea, mover el estadio... Ahí volvió el martín que yo quería. No, bueno, pero digamos, demanda una inversión de dinero gigante. No es que va a venir un camión, se sube a la tribuna local, la lleva, va y vuelve, vuelve, vuelve y se hizo la mudanza. Requiere de un dinero que San Lorenzo hoy no lo tiene para poner. Si no, va a terminar independiente con la cancha medio de hacer. Igual, a ver, seamos sinceros, San Lorenzo no tiene ese dinero, pero papá sí. Y papá lo va a poner. Tineri es un empresario. Tampoco lo pongamos a tener en el lugar del boludo que... ¿Cómo estoy hoy con las palabritas? Claro. Sí, no, saca... Porque ya pasó con la vez que vino, puso para Vergesio, para Ramondi, a Alessandro, pero cuando se dio cuenta de que la cosa no iba, desapareció por un tiempo. Ahora volvió porque lo sacaron a Abdo de la presidencia. Si no, en ningún momento se iba a poner a lo que sería hoy en día San Lorenzo a disposición. Él se dio cuenta cuando puso plata. Cuando vio que la cosa no iba, se dio vuelta. Sí, igual también hay que quedarse, insisto, con lo que fue el festejo ayer de la gente. Y más allá de lo que va a ocurrir con esos terrenos. Creo que el festejo pasa por ahí, por lo que decía un poco Alejandro. Que ese estadio en algún momento fue quitado sin avisos, sin motivos aparentes. La dictadura decidió quitarle esos terrenos a San Lorenzo, se los quitó. Y chau San Lorenzo. Se quedó sin cancha durante mucho tiempo hasta que llegó Miele. Entonces, bueno, tengamos en cuenta eso también. Lo importante, digamos, es que se recuperó esas tierras y que la gente de San Lorenzo estaba realmente feliz y lo demostraba ayer por la noche, aunque muchos ya estaban con la remera del 22N, que era el día que la legislatura iba a tratar esto. La legislatura decidió tratarlo antes y la ley salió aprobada. Bueno, Salé, son visionarios todos. Parece que es un chiste el programa. ¿Qué estamos haciendo? No, no, estaba viendo un temita justamente lo de San Lorenzo. Pero es como yo, para mí es un tema muy importante de la semana. Yo creo que acá, siendo creo que los tres somos hinchas de fútbol o tenemos hinchas en otros clubes, y sabemos lo que es la pasión del amor por el club y lo que significa volver a tus raíces. Yo no lo conozco eso igual, eh. O Martín, que creo que debe sentir lo que es el amor por un club. Yo lo siento, sí. Exactamente. Lo que es volver a tus raíces. Es la verdad que es lo mejor que te puede pasar. Yo creo que a San Lorenzo hoy le hablás de descenso y no le interesa nada. Volvió a Boedo. Y es para hablarlo. Y ahí igual estaría bueno porque pueden hacer la cancha un poco más chica. Sí, sí. Yo no estoy de acuerdo. Para mí sí. San Lorenzo quiere... No se quiere ir a la B. No se quiere ir a la B. Pero hoy le hablás del descenso y no le importa. Hoy está pensando en Boedo. Igual, esto lo hablamos hace un par de programas atrás con Clarita. No nos olvidemos de algo, ¿no? Yo entiendo que acá está por medio de la dictadura expropiando un terreno. Más allá de eso, hay cosas que yo no estoy de acuerdo con el fútbol. Es decir, el constante folclore de estas son mis tierras, acá es donde yo nací, acá es donde mi padre me traía de pequeño. Pasan en La Plata con estudiantes y gimnasia. Sí, bueno, pero ya la gente crece, los años pasan. No pasan. Tal cual. El hijo de Tinedi, por ejemplo, que tiene 14 años, no tiene idea de qué es Boedo, nunca fue a Boedo. Menos cuando fue a votar para el padre. Menos cuando fue a votar al padre. Andá a ingresar a un foro de estudiantes, a ver si todavía siguen con esa alegría de estar en el estadio único, cuando vos ves tu estadio que está al terminar. Pero Alejandro, voy a esto, yo entiendo lo que vos decís, pero está mal ese romanticismo que muchas veces se vuelve casi absurdo. No, para mí no. Bueno, está bien, son opiniones distintas. Son dos puntos de vista, está bien. Para mí no está mal, sinceramente. Es que no decimos que está mal, decimos que bueno, hay que avanzar un poco. Si no damos vuelta a la página, no vamos a avanzar más. Todos los clubes tienen 100 años, pasaron 100 años de eso. Es decir, el mundo cambió, alrededor de cada cancha, está lleno de casas cuando antes se hicieron esas canchas. No había nadie alrededor. Pero bueno, obviamente. Realmente. Pero Racing, desde que se hizo, siempre fue ahí. Siempre fue a Bellanea, cuando hablando de estadio. Sí. Y Boca siempre fue ahí. Una pavada de 100 años que esté en una cancha al lado de la otra, a 100 metros. Hay que tirar los estadios abajo en algún momento. Que va a ocurrir. Ya lo hablamos. En algún momento va a ocurrir. No, por mí no va a ocurrir. Y no hay que saltar con eso de... Pero me parece un personito... Bueno, igual para, porque puedo hacer un comentario, va a sonar muy mal a los hinchas de San Lorenzo. Ya en este momento me están llamando antes de que hable. Pero San Lorenzo quiere volver a Boedo, pero es San Lorenzo de Almagro. Bueno, digo, no es tanta identificación con un club, con un barrio. De que barrio sos, ¿no? Claro. Bueno, es el canto popular que se escucha cada vez que alguien juega contra San Lorenzo, le canta eso. Pero San Lorenzo de Almagro, quiero volver a Boedo y tengo la cancha... No se entiende. No te genera ese lugar tanto de raíz, como vos decís, entiendo, quizás con los de La Plata o los de Avellaneda, que siempre estuvieron en el mismo lugar. Es como que el hincha de River venga a decir, no, yo quiero volver a la boca. Ya como que esas cosas están como pasadas en el tiempo. Pero yo voy más allá de eso. Yo digo, si a vos mañana te ofrecen... Vos tenés tu viejo celular... Yo creo que sí. ...el Nokia 1100. Y mañana te viene... Lo dejé de usar porque me dejó de andar, eh. Bueno, tal cual. Y mañana te ofrecen uno que es una nave, que no sé cuál ponerlo de hoy en día. No sé si el mío u otro. Uno que sea una nave auténtica. Voy a sacar una... Ahí nadie está con su romanticismo de decir, no, 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 guardate ese celular. Dejá que yo saco mi Nokia 1100 que tiene linternita. Tiene la viborita. Es decir, se trata de evolucionar. Tiene la viborita. La viborita, tal cual. Se trata de evolucionar. Creo que hay momentos donde ya hay que dejar el romanticismo cuando se trata de una sociedad que va avanzando. La Plata es el claro ejemplo que hay un estadio moderno, casi europeo, fantástico, que tiene todavía algunas problemitas de campo de juego, todo lo que quieras. Pero a los que conocieron el estadio de estudiantes, a los que conocieron el estadio de gimnasia, son dos canchitas de fútbol de 100 años atrás. Digo, entiendo el amor y entiendo todo eso que dicen, lo entiendo porque soy hincha de un club. Pero digo, muchachos, evolucionemos, ya está. Pero no, pero si lo entendés, en todo caso no podrías decir ese comentario. Si lo entendés, entonces lo tenés que avalar. Nosotros estamos en el nivel superior. Lo resigno por una mejor comodidad. Lo resigno porque no quiero estar parado sobre un talón de madera. Lo resigno porque me quiero parar y poder ver bien, tener buenos accesos, tener donde dejar el auto. Los años cambiaron, hay que dejar eso. Pero obviamente que cambiaron. Eso no se va a negar. Cuanto cosa más se puede venir, es mejor. Pero la pasión, y sabemos lo que un club mueve, lamentablemente, entre comillas, ¿no? Porque hay casos que cuando fue el descenso de Rosario Central, que un hincha se suicidó por dicho consentimiento. Hubo muchas peleas también en Rosario de cargada. Eso es lo que genera el fútbol. Porque después a mí, me sacás del ámbito del fútbol o cualquier hincha, vivís en esta casa, te vas a mudar y lo vas a tomar sin ningún problema. Tenés el celular como decís vos, vas a tener uno mejor, lo tomás de ningún problema. Pero con la pasión, la pasión es la pasión, y más el fútbol todavía. Yo lo veo de esa manera. Es que estamos, me parece que se confunden los tantos. Martín no habla de, bueno, dejemos de tener pasión, dejemos, digo, evolucionar. Vos pusiste el ejemplo de Rosario. Rosario, las dos canchas están en lugares abiertos, están donde los accesos son fáciles para el que es de Rosario, porque el que no es de Rosario no la pasa bien. Pero digo, son estadios que están puestos en lugares muy abiertos, muy cómodos, con muy, no sé si fácil llegada porque la línea de colectivos de Rosario no me la aprendí, pero digo, muy abiertos. No es el caso, quizás. Pero Martín habla de otra cosa para mí. ¿Qué es lo que cuesta entender? Cuando vos das ese ejemplo, yo creo que sacando el estadio único, después no hay otro estadio que tenga acceso hablando en comodidad. Ni uno. ¿Pero sabés por qué no hay otro? Ni uno. Para el romanticismo, ¿qué vos decís? No. Sí, porque cuando Independiente decide hacer su estadio nuevo, nunca pensó en decir algo seriamente y hablar con la gente de Racing. Por ahí no tirar el estadio de Racing abajo, pero sobre ese mismo estadio trabajar y hacer un super estadio. No, decidió tirarlo abajo y hacer otro estadio de vuelta a 100 metros. En algún momento justamente cacho algo que estuve. Pero al revés hubiera pasado lo mismo. ¿Me explico? Pero yo entiendo, Alex. Pero no se trata de acusar a nadie. Estoy diciendo que entiendo el romanticismo. Lo que no puedo entender es que ese miedo a evolucionar. Y si se evoluciona, vos decías que vos te mudás de casa y te mudaste, ya está. Es el mismo ejemplo que yo puse con el celular. Con el hincha te puedo asegurar que pasa lo mismo. A vos mañana te cambian tu estadio. Te lo mandan a jugar a, no sé, 4 kilómetros de donde estaba. En otro lugar, qué sé yo, las primeras 3 veces te vas a sentir extraño si no tenés la oportunidad de volver, porque también en el estadio único, ese es el problema. Los hinchas de estudiantes de gimnasia quieren volver a su estadio porque todavía lo tienen. Pero si ya no lo tuviesen más, ya está, es su estadio, es su casa. ¿Pero qué decíamos siempre? ¿Que el hincha de estudiante estaba cómodo en el estadio único? Estaba cómodo. ¿Pero por qué? Porque vivió la ECO porque ganó una Copa de Madrid, una Copa de Libertadores, porque estaba Verón, porque fueron 5 años bárbaros. ¿Qué hubiese pasado si hubiera sido al revés? Yo creo que el hincha de estudiante, hoy en día, fíjate a la luz, que vos te metes en los foros y piden, por favor, la vuelta o que se haga una reunión seria, que convocarse los socios, dirigentes, a ver qué pasa con el estadio. Porque no puede ser que pasar y ver un estadio que esté prácticamente con algunas tribunas. Caso del independiente. Caso del independiente. Nada más que el independiente ya está más habilitado en el sentido de butacas, acceso y demás. A eso es a lo que voy. Igual me gustaría saber la opinión de la mayoría. Porque una cosa son los foros donde opinan los jóvenes, que opinan a veces con un romanticismo absurdo y hasta estúpido. Me gustaría saber la gente grande que por ahí no tiene las mismas comodidades para ir a una canchita reducida, normal, que no bebe bien de todos lados. Me gustaría saber la opinión de todos los socios, no solo de un grupito. Y yo estudiante lo vi en la B en la cancha vieja. O sea que también las palias las tuvo en su cancha. 4-8-6-4-2-2-3-0-4-8-6-1-3-1-9-3. Vamos a un pequeño corte y ya venimos. ¿Querés auspiciar el Metabol? Llama al 155-920-2901. Auspicio este programa. Sueños dorados. Los mejores colchones con resorte. Todas las medidas. Almohadones, almohadas y almohadas especiales para viajes con masajeador. Lo que necesitas para el bebé lo encontras. Andadores, cunas. Catres de baño con 12 modelos de bañera. Acercate a las flores. 4-9-9. Wilder. Sueños dorados. 6 pagos sin interés con tarjeta de crédito. Café del Bosco. El placer de disfrutar el café de todos los días. Frappuccinos, bocas y fristos. Recoleta. 4-8-2-6-6-6-8-2. Librería Giraud. El libro que buscas lo encontras en Librería Giraud. Toda la variedad de textos en sus dos direcciones. Historia, infantiles y principalmente deportivos. Paraguay, 4296, esquina Armenia. Coronel Díaz, 1492, esquina Paraguay. AMB, porteros eléctricos. La mejor tecnología en porteros eléctricos. Fabricación de frentes estándar y especiales. Distribución y reparación. 4-6-3-6-2-8-0-2. Ahí está, volvemos. Mientras el técnico de San Martín de San Juan está muy enojado porque cree que lo están perjudicando, mañana empieza una nueva fecha. Raro. Número 16. Rara declaración, la verdad. Porque... No, no es raro. El del interior siempre se escuda con lo mismo. Ah, yo soy del interior. Pero ayer el segundo gole de Lanús que llega a través de un penal inventadísimo. Un penal que no lo vio nadie. No, no digo que no, pero no me parece rara la declaración. Me parece raro en el sentido de no siguen cuando San Martín, ayer el partido de Lanús, no perdía hace rato como para decir que no están tirando al bombo. A eso voy. Y lo que pasa es que se habrá quedado... Muy prematura. Pasa que está complicado. A veces igual es necesidad de estos equipos de salir a llorar a raíz de que enfrente tiene a Independiente y San Lorenzo, dos grandes, que su llanto pesa mucho más que el llanto de un San Martín de San Juan que acá, digamos, no llega. Y que ni siquiera es público. Tal cual. Mañana empieza una nueva fecha, la 16. Martín, nos va a simplificar el trabajo, Ale. Y vos que estás enojado, a ver si te desenojas y la va a dar enterita. Ahí va entera para Ale. Comienza mañana sábado la fecha a las 18 horas con el partido entre San Lorenzo y Atlético Rafaela. Otra de las finales del Conjunto Cuervo con arbitraje de Sergio Pesota. Estudiantes Independiente en el estadio hermoso y moderno Ciudad de la Plata a las 19 y 30. No lo carguen. Un estadio político. Un estadio por conveniencia política. No, un estadio para la provincia de Buenos Aires para que lo disfruten los bonaerenses. Seguimos. Cuando termine se pelean en el juego de arbitro. Tenemos el 98 de vuelta todavía para discutir. Arsenal y Godecruz ya esto el día domingo a las 5 de la tarde. San Martín de San Juan Tigre a las 5 de la tarde también el domingo. Y otro partido más a las 5 de la tarde el domingo. Tres partidos con el clásico de Santa Fe Colón Unión con arbitraje de Delfino. Qué lindo. Muy lindo. 19 y cuarto. ¿Será el despegue de Unión? No sé si despegue porque dan solo tres fechas. Para mí que Martín me cargó igual. Recién, ¿eh? Sí, sí, sí. Fue una victoria. Es clásico. Un clásico es lindo. Siempre es lindo. Pero al fútbol le falta por todos los costados. No, bueno. Pero por lo menos ver en la previa. Sí. Newell's or boys en el Marcelo Bielsa con arbitraje de Ceballos. También el domingo 19 y cuarto. Y el domingo va a cerrar Vélez y Boca. Gran partido en el Amalfitani con un arbitraje de Pitana. El lunes tenemos tres partidos. Arranca a las 5 y 10. Es Belgrano Lanús en el estadio El Gigante de Alberti. O me vas a decir que no. Sí, lindo partido. Lo que pasa es que Belgrano es un equipo que juega bien, pero es muy mezquino de lo futbolístico. Bueno, muchachos. Racing Quilmes el lunes también con arbitraje de Pablo Lustó a las 8 y cuarto. Y cierra la fecha número 16. Ah, por eso no respondí. River Argentinos 21 a 30. Ale, ¿querés decir algo? No, estaba hablando del clásico que tenemos en la fecha, Colón Unión. Si se dará lo que a veces pasa de que tu clásico rival no gana un partido en todo el torneo y justo cuando tenés que enfrentar a vos, yo me imagino, creo que el hincha de Colón no debe estar tan tranquilo con eso. No sé por qué. No debe estar tranquilo del saber de que de que Unión todavía no gana un partido en todo el torneo. que en 15 fechas no haya ganado un solo partido y ahora juegue contra vos, no lo toma con ninguna tranquilidad. Bueno, pero, a ver, si bien no gana, viene de empatar por dos goles. Eso habla bien. Porque no es un equipo que no gana, pero es estático. Digo, puede convertir goles. Eso es algo a favor, discúlpenme. Sí, los goles que lo llevaron a tener cuatro puntos en el torneo. Muy poca. Bueno, pero por lo menos ves... Sos muy positiva. Viste dos goles y te enamoraste de un hombre. Hay que cambiar un poco el ánimo que estamos teniendo. No, pero la diferencia... Además, si no se me pelean, prefiero que se peleen conmigo y... Bueno, y hablando de violencia, perdón, ¿no? No me pegues. No, no, hablando de violencia, el otro día lo que... El gesto extrajo al Ursi cuando hizo el gol ante Unión de Santa Fe, mostrando su escudo de Colón, declarando el hincha Zavalero que es, que trajo malestar en los hinchas, que lo fueron y lo apresuraron, creo que era Vendaño, si no me equivoco, que fueron entre tres a increparlo, de que me parece que no era necesario. No era necesario salir y gritárselo de esa manera, en frente de la gente, mostrar un escudo del rival adverso. Claro, exactamente. Me parece como que... Estuvo mal. No le quites Merito, eh. Y un penal también polémico, pero bueno. ¿Vieron el penal que pateó en Neymar? Sí, ¿no? Ah, no lo puedo ver. Tiró las nubes, el tren de las nubes. Yo creo que es el peor penal que vi. No, ya mirá que ya hace poco también tuvo otro penal así, este Neymar. No, pero se fue 90 grados, pateó la pelota para arriba. No se acordaba de un penal que pateó Ale una vez, pero no lo quiero traer a colación, porque Ale está como molesto ahí, si te hago recordar ese penal. Si no, no, van a volverse parados. La verdad, no lo puedo recordar, porque es muy raro que yo patee mal un penal. Pero bueno, a lo que vamos. ¿Patean muchos penales ustedes, muchachos? Yo sí. Armando de Neymar, relacionado a selecciones, jugó a Argentina el miércoles. Partido que lo tomó por compromiso. Creo que quedó demostrado que lo jugó por compromiso, nada más. Nunca, ni siquiera puso primera, creo que el equipo de esa vela. Sí, aburrió muchísimo. Bueno, pero igual no se le puede pedir más a la selección. Tan aburrido que no lo vio nadie, o sí. No, no, fue aburrido. Un partido de un 0-0 contra el Real Saudita. Es más, la llegada más clara la tuvieron ellos. Merecieron un poquito más. Incluso un gol que le anularon al conjunto Saudita. No, el partido del miércoles no tapa para nada lo que fue el año de la selección argentina de ningún jugador. Pero se notó como que fue una selección a jugar por compromiso. No lo veía con tan motivos a los jugadores como si, obviamente, lo que es un partido de eliminatoria, o si amistosos, que jugás con un amistoso contra Alemania, que son por ahí que le dan más trascendencia. Pero sí, lo del otro día fue aburrido, cerrando el año con un empate, pero con un buen nivel de fútbol para la selección argentina en este 2012. Hablando de amistosos, miércoles cabe 21. El miércoles se juega el amistoso adeudado contra Brasil. Así es, engancha boca. Así es. Partido que perdió mucho interés, luego del apagón. Ya perdió muchísimo interés. Se apagó todo. Hablando de la fecha esta que viene, más allá del Clásico, que creo que es el partido más importante, solo por ser Clásico, no de lo futbolístico, hay partidos interesantes. Hay partidos interesantes, está San Lorenzo-Rafaela, con mucho en juego. Vélez. Sobre todo un San Lorenzo que está obligado a ganar, un Rafaela que también no puede dejar seguir pasando trenes, en condiciones de visitante se le complica, pero bueno, San Lorenzo igual es local. Ni que hablar del partido entre Vélez y Boca, el puntero. No por Boca, sino porque Vélez creo que viene haciendo méritos para ser puntero. Alguien dice que 4 a 0 va a ganar, ¿eh? Vélez hace más de 3 goles. Sí, para mí le hacen más de 3 goles a Boca. ¿Ese gesto visitante era de 3 goles? No entendí. Sí, los 3 goles. No, pasa que a veces... Los 3 goles. Así. 3 a 0. Claro, 3 a 0. Ahí. Yo creo que sí. Este... La pelota entrando... Justamente. Bueno. Ya llegó la explícita clarita. Clavando la bocha a la red. Clavando la lámula. Bueno, muchachos. Bueno. Y no sé, muchos más partidos interesantes. Nures, que va a tener que levantar una vez por todas. Juega como local frente al Bois. Dejó pasar una oportunidad con Quilmes. No pudo vencer a Boca. Y a Nures está... Si bien hace un par de fechas lo consideramos prácticamente casi el campeón. Entró como una especie de bache. De nubiloso, sí. Sí, donde se empieza a alejar y ya, insisto, la Nures toma ese lugar. Esa aposta. Aunque el conjunto granate, luego de ganarse el partido seguido, tiene un partido muy complicado en Córdoba frente a Belgrana. De ganar... Boca. ¿Quién Boca? Se pondrían. Si quieren analizar yo solo la fecha. No, de ganar Boca. De ganar Boca se pone a 5. De ganar Boca... Yo creo que no hay... No, por Boca. Boca ya fue. ¿De ganar Boca qué entonces? ¿De ganar Boca? Porque juega con Vélez. De ganar Boca... Para mí Boca tiene 0. De ganarle Boca a Vélez, de ganarle Boca a Vélez, ¿qué campeonato nos quedan? ¿Qué últimas tres fechas nos quedan? Sí. Sí, en ese caso sí. Así que mejor que gane Boca. Bueno... Las últimas tres fechas... Y para no dejar de lado a River, me molestó un poco la declaración de la autoridad de Ramón Díaz, diciendo que a Almeida hay que apoyarlo, cuando hace menos de un mes, ella se estaba postulando para ser técnico de River Plate. Es como algo que... Es risueño. La verdad que cuando lo leí eso, y después vi el video escuchándolo, sin dudas da malestar. No me quiero imaginar un hincha de River. Que por ahí entre lo que es Almeida y Ramón Díaz, vamos a ver quién tendrá este... No, no lo duda. Mayor y Lilio. Puede ser. No entiendo por qué, pero no lo duda. Ojo, yo creo que igual también me parece que los últimos torneos que tiene Ramón Díaz, con San Lorenzo, con Independiente... Son la tumba. Te da... Claro, exactamente. Lo tomás de otra manera lo que es Ramón Díaz como técnico. Pero sí, la verdad que... Demuestra cada vez más, por lo menos mi punto de vista, que es un técnico con los jugadores. Digo, cuando salió campeón en San Lorenzo, quien tenía... En River estaba un equipo armado. Cuando él tuvo que formar un plantel, o cuando tuvo que hacerse cargo de un equipo... De un plantel medio pelo, entre comillas. Porque otros con ese mismo plantel pueden hacer maravillas. Eh... Hace aguas por todos lados. Pero bueno, ya está, lo dijo. Lo último para decir, el equipo de Guillermo... Yo lo dije, güey. El equipo de Guillermo que viene a ganar 6 partidos seguidos. Ganó 6 partidos seguidos, pero ahora... Lo que sea tan gráfico, lo se está haciendo con los dedos. Hay que ganar 18 puntos, 18. Se le viene Belgrano en Córdoba. Se le viene Estudiantes. Se le viene River y San Lorenzo. Es complicado, Estudiantes. Un Estudiantes que juega contra un Argentino Junior. Vieron que le hacía bien al Argentino Junior, ¿no? No tener técnico. Ustedes no me hacen caso. Pero contrataron a Juren en el medio. ¿Tengan cuenta? No entienden nada. No, no te escucharon. Y la verdad que no. Jurer es mucho para el Argentino. Mirá lo que te digo. Jurer es mucho para el Argentino Junior. Es mucho para el Argentino Junior. Argentino Junior en el fútbol argentino es... Es que su estadio se llama Diego Armando Maradona. Nada más. Es lo único que es Argentino Junior. A ver, cuando cayó el nombre de Lanús... Pero campeón. Fíjate quién la dirigía. Campeón. Sí, ganó una Libertadores de verdad. Le hizo partido a la Juventus. Lo perdió por penales. Pero sigue siendo Argentino Junior. Nada más. Bueno, pero Jurer, digamos que tampoco es una... No, no nos queda mucho más para decir, muchachos. ¿Algún saludo en particular? A todos los hinchas de Argentino Junior. Ahí está. Yo también. Les mando un beso grande. Total. A Gina y a Damián que nos escuchan desde Santa Cruz. Y a mi madre que se casa mañana. ¿En serio? Sí, sí. Y por eso no voy a poder concurrir al cumpleaños del cumpleaños. Perdón. ¿A dónde? A ir a cubrir estudiantes independientes. ¿Ah, te tocaba justo cubrir ese partido? No solía. Siempre te toca... Sí, me toca ir a mi amiga hasta Avellaneda, vos decís. Pero bueno. Siempre le toca el mismo partido cubrir a él, no sé. Sí, estudiante, por lo general. Estudiante. Un saludo muy grande. Ojalá que la fecha sea linda. Que nos regale un poco más de la fecha anterior. Un saludo muy grande a todos los que están del otro lado. Y nos reencontramos el lunes que viene para hacer una nueva misión de Meteor. Mi Radio R perspective, órgano de la moviencia...